Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Buenas tardes, muchas gracias. Al derecho y al revés, programa número... ¡Número cien! Sí, señores, increíble. Aquí estamos. ¡Llegó el día! Llegó el día. Hemos llegado. Y coincidiendo con un día feriado. Sí, pero una fecha muy cara realmente a los sentimientos de todos nosotros. Que no podemos dejar pasar por alto. Que de ninguna manera dejamos pasar por alto. Y vamos a hablar un poquito de eso también. Pero antes que nada, yo creo que sí. Estamos aquí con torta, con sándwiches, con champán. Y hemos apagado velitas. Apagamos velitas, con una invitada de lujo que ya la vamos a presentar. Una amiga de la casa. Y otro que va a aparecer en cualquier momento. Otro que aparecerá en un rato. Y bueno, Gerardo Subirana. Saludos, con muchos saludos. Sí, señor. De gente que increíblemente dijo, bueno, acá estoy presente. Ya lo vamos a escuchar con el correo del programa. No se muevan al lado de la radio, al lado del celular. Por donde nos estén escuchando, no les conviene perderse. Vale la pena. Vale la pena. Pero les quiero agradecer a Gerardo Subirana, el mejor operador de Latinoamérica. Gerico Politti, grande operador, gran productor. En todos los detalles, todos los días y hoy en especial. Y acá estamos con Alfredo Popritkin, Adalberto Bucetto, Inés Sanguinetti, que nos dio el gusto de participar nuevamente con nosotros. Gracias, Inés, por venir. Muchas gracias, Inés. Adalberto también, viniste desde La Plata. Vamos, muy bien. ¿Vos te hiciste cuántos? Y 60, yo 60 al sur. ¿Vos te hicieron entre los 200 kilómetros solo para estar un rato acá? Qué maravilloso. Con nosotros. Qué maravilloso. Vale la pena. Bueno, y en un programa que se hace con esfuerzo, con ganas y con vocación, quisimos tener con nosotros un verdadero símbolo de uno de los temas que tocamos habitualmente, como es el tema de la necesidad de enfrentar seriamente a la corrupción, de dar vuelta a una página en la Argentina y de mirar hacia adelante, hacia un mundo mejor, un país mejor. Y ese símbolo tiene nombre, apellido, es una madre y una mujer que ha hecho y logrado cosas que se suponían imposibles en la Argentina. Estoy hablando de María Luján Rey, una persona que admiramos y que queremos. María Luján, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias y sumo 36 kilómetros más para venir hasta acá. Así que sí, desde el oeste. Dobles gracias. No, un placer. Agradecida por la invitación en un programa tan especial como el de hoy. Felicitaciones por estos 100 programas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Alfredo, vos hablabas de saludos. Sí, hay muchos saludos. Podemos empezar con alguno de ellos porque realmente a nosotros mismos nos sorprendió, no solo, digamos, el saludo en sí, porque bueno, es un hecho, un dato, los 100 programas, es lógico. El contenido de los saludos. Sí, no, escuchemos el contenido porque realmente a nosotros mismos nos están empacando. Acá me dicen que van a ir los dos primeros, ¿sí? Dale. Adelante, escuchemos. Hola, soy Hugo Alconadamón y quiero mandarles un abrazo inmenso a todo el equipo por estos 100 programas de Al Derecho y Al Revés. La verdad, una maravilla y sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo. Les mando un gran abrazo y yo no sé si no es mufa el decir por otro 100 programas más, siendo bilardista y pincha rata, eso no se dice, pero bueno, felicidades. Un gran abrazo. Como oyente del programa El Derecho al Revés y presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, saludo y felicito alborozado a sus dos conductores y gestores de la criatura, Alejandro Drukaroff y Alfredo Pobrisky. También les agradezco profundamente su constante lucha por la recuperación de los valores de la República y de la ética. Un fuerte abrazo a los dos y el deseo más ferviente de que Dios, nuestro Señor, los guíe y ampare siempre. Un personaje, un número uno, yo diría, del ambiente periodístico, un hombre serio, de lo mayor, de lo mejor, a pesar de su juventud, pero ya ha demostrado que es un periodista hecho y derecho, respetado absolutamente por todo el mundo. Bueno, el máximo nivel de premios internacionales. Multipremiado, multipremiado. Así que, Hugo, gracias, gracias por las palabras. Muchas gracias. Y con respecto a Luis Herrero, bueno, es un hombre que para seguir estando, en principio, él dijo algo recién que pasó medio desapercibido. Hoy es el presidente de la Cámara de la Seguridad Social. Es el presidente de la Cámara. Hace pocos años. Al cual le hicieron la vida imposible, pero absolutamente todos, no solamente el gobierno, el gobierno anterior principalmente, con algunos personajes que hoy están ocupando puestos políticos en el Congreso. No sé si vale la pena recordar, pero la verdad es que la pasó mal. Y Herrero... Mal por dictar sentencia a favor de los jubilados. Ustedes saben que... Ese es el tema, no mal por otro motivo. Mal por hacer su trabajo como correspondía. No por nada a Herrero lo llaman el juez de los jubilados. Exactamente. Los propios jubilados. Porque se ha deshecho y puesto en riesgo su actividad de juez, justamente por defender esos valores, por defender los principios, por defender la Constitución, que muy pocos lo han hecho. Que ahora pareciera que la Corte está... Está en esa línea. Hacia la... Ahora está avalando. Ahora está avalando. Y bueno, y saben que, de pronto, viendo sus propios colegas, los que de alguna forma lo vapuleaban años antes, ahora viendo que él era el que llevaba la bandera de la razón, de pronto aparecen apoyándolo y marcándolo con un premio que le dan, que es, señor, a partir de ahora usted es el presidente de nuestra Cámara y nos representa. Alfredo, seguimos. Así que gracias, Luis. Dos mensajes más. ¿Tenemos tiempo? A ver, dale. Dale. Alfredo y Alejandro, quiero estar cerca de ustedes con motivo de que se cumplen 100, los primeros 100 programas de Al Derecho y Al Revés. Mis más sinceras felicitaciones. Se trata de un programa en el que se profundizan los temas institucionales, las cuestiones que realmente inquietan a la ciudadanía, y son expuestos realmente por dos grandes eruditos en la cuestión, por la visita de un abanico importante de diferentes figuras que ustedes saben verdaderamente usufructuar, pero sobre todo brindar a una ya nutrida audiencia. Así que un gran abrazo y nuevamente van mis felicitaciones. Daniel Zapsay. Queridos Ale y Alfredo, les mando un gran abrazo y los felicito por los 100 programas de radio y sepan que desde el Poder Ciudadano tienen oyentes muy fervientes y muy interesados en la agenda que ustedes empujan desde la radio. Muchas gracias y un abrazo grande. Bueno, el segundo mensaje era de Hugo Werman-Kofré, el primero de Daniel Zapsay. Los dos participaron varias veces con nosotros y los dos son personajes importantes de las instituciones. Bueno, a Daniel Zapsay no hace falta mencionar de quién estamos hablando, es más que conocido. Para nosotros otro gran representante, así como lo es María Luján aquí presente, Daniel, como miembro de la actividad, no sé, profesional, como constitucionalista, como hombre que representa a la sociedad civil también, porque él ha llevado la bandera de la sociedad civil justamente desde el Poder Ciudadano, casualmente desde el Poder Ciudadano, no sé si lo sabían. Sí, también desde la Fundación, la Farn, que defiende los temas ambientales de hace muchísimos años. Bueno, quiero comentar a propósito de al derecho y al revés, y el yin y el yang, lo escuché a Daniel, que ha sido un gran enemigo, por decir así, de justicia legítima y este tipo de agrupaciones, hacer un comentario muy áspero sobre Stornelli en la causa de Mercedes, diciendo que debía presentarse y que tenía que ponerse a derecho. Así que bien, Daniel, no tenés en ese sentido muros. Es que la verdad es que nosotros nunca los hemos tenido. Si algo nos caracteriza además en la actitud, es estar abiertos a todas las ideas y no nos casamos más que en todo caso con los valores que cada uno de nosotros defiende, que además no necesariamente son exactamente los mismos, porque por eso es derecho y revés. Queremos toda la exposición. Pero, ojo, nosotros no estamos abiertos a todas las ideas solamente. Me parece que lo que creo que nos ha impulsado todo este tiempo ha sido justamente la independencia en nuestra forma de pensar. Así es. O sea, no nos casamos con nadie porque realmente no hay nadie detrás que nos sople al oído qué es lo que tenemos que decir. Por supuesto que incluso tenemos alguna, y de eso vamos a ver si hablamos un poco hoy, acerca de cómo vamos a hacer nuestros próximos 100 programas, si es que vamos a hacerlo, o hoy cerramos, bajamos la cortina, eso lo vamos a decir. De ninguna manera. Lo vamos a decidir al aire. Si lo hacemos de pronto, ¿cómo vamos a escuchar las distintas voces? Si las vamos a escuchar para poder un poco, no sé, acercarnos a otros pensamientos. Porque esto es un tema, es un dilema. Es difícil, es difícil generar los espacios para el debate que el país necesita y sobre todo me parece que es muy difícil construir consensos. Uno de los grandes problemas de la Argentina, en mi modesta opinión, y en eso creo que coincidimos, es justamente la falta de políticas de Estado, la falta de certezas en cuanto a que el cambio de gobierno no implica un cambio absoluto en las orientaciones. Y en ese sentido, justamente nosotros hicimos una encuesta esta semana. Hicimos una encuesta referida a una iniciativa que varios de los que estamos aquí hemos firmado y participamos, que es la convocatoria a una conversación nacional. Y le preguntamos a la gente, ¿participarías de una conversación nacional para proponer políticas de Estado que se apliquen cualquiera sea el resultado electoral? ¿Cómo dio? Voy a empezar por el no. El no tuvo 8%. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero un 23% dijo que cree que no es posible la conversación. Y esto es un número. Y es un número. Y es un problema. Afortunadamente casi el 70% dijo que sí. Claro, es el escepticismo, siempre hay escépticos. Psicológicamente siempre hay gente escéptica. Máximo en un país como el nuestro que ha tenido tantos derroteros para un lado y para el otro. Y entonces a veces desorienta la situación. Inés, ¿qué votarías vos? ¿En qué grupo te pondrías? Yo por supuesto que en el sí. Pero recién pensaba, recordando algo que dijo María Luján, cuando está enterrando a su hijo y se acercan personas que la querían, porque acá el drama no son los que nos odian, sino los que nos quieren. Son los que nos dejan las marcas peores. Que es, le dijeron, mira, no vas a poder conseguir nada, María Luján, realmente, en este país las cosas no se pueden. Entonces yo más que de escepticismo, que es una posición filosófica, casi hablaría de cinismo, que es algo que está muy instalado en nuestra cultura, ¿no? María Luján, vamos en esa línea. ¿Qué sentís hoy? Pasaron varios años. ¿Lograron vos y las demás familiares de las víctimas algo que es inédito en la Argentina? Hay un ministro condenado, hay secretarios de Estado presos, hay empresarios presos. Hablamos de la causa de los cuadernos, pero mucho antes de la causa de los cuadernos, ustedes consiguieron aniliar la corrupción de la política con las empresas y lograr sentencias. ¿Qué se siente? Mira, la verdad es que lo primero que siento es un gran orgullo de lo que hemos conseguido como un simple grupo de familiares, éramos, lo dijimos muchas veces, hormigas contra elefantes. Creo que ese número que recién leías de las encuestas, y quien es, decía, ¿no? Esta gente, este escepticismo, como decía Alberto, este cinismo, como llamaba. Creo que antes de la tragedia era aún mayor, creo que le devolvimos a muchos argentinos la posibilidad de recuperar esa esperanza de que las cosas pueden ser de otra manera, que no necesariamente que nos hayan acostumbrados a vivir. Digo, los usuarios del Sarmiento, después de la tragedia de once, entendieron que merecían viajar de otra manera, y hoy viajan de otra manera, y falta mucho por hacer, pero hoy se viaja de otra manera, y reclaman eso. En el 2012 se viajaba como animales, habiendo naturalizado, y parecía que era así, y que no nos podíamos ni siquiera quejar, y que si te morías en el tren, tenías que callarte la boca, quedarte en tu casa llorando. Eso era lo que nos proponían quienes con mucho respeto por nuestro dolor, y quienes desde el cariño, nos decían que vivíamos en un país donde nunca pasaba nada, donde nadie iba preso. Por eso creo que ese número, si hoy da esta cifra, en el 2012 hubiera sido mucho mayor. La tragedia de once, la lucha de los familiares de la tragedia de once, creo que hizo que la justicia demuestre que cuando un pueblo entero le está encima, y exigiendo las respuestas que debe dar, la justicia puede avanzar, sobre el poder político, sobre el poder económico, en tiempos razonables, nosotros conseguimos la condena antes de cumplirse, la elevación a la juicia antes de cumplirse un año, y estábamos en juicio oral a los dos años. ¿Y la sentencia del Tribunal Oral? La sentencia del Tribunal Oral llegó en diciembre del 2015. Después llegó Casación. ¿Cuántos testigos hubo? Hubo más de 250. Impresionante. Había 29 procesados, 29 procesados, dos audiencias semanales. ¿Cuántos abogados defensores? Tenías... ¿Como 20? Sí, fácil, fácil, porque alguno que otro compartía, pero también algunos tenían dos, que sé yo, Ricardo Jaime tenía dos, algunos personajes tenían varios. Es decir, fue una mega causa. Una mega causa. A pesar de lo cual en tres años hubo sentencia. Y no hay que olvidarse que la tragedia de donce ocurre en el 2012, cuando el gobierno recién asumía, tenían todo el poder, que utilizaron todos los medios a su disposición para tratar de ralentizar el avance, de no llegar a juicio. Lo mismo hizo debido después, en su momento de hacer uso de todo lo que estaba a su alcance. Otro dato que debemos subrayar. Que se hizo todo esto mientras el gobierno, cuyos funcionarios estaban siendo juzgados, seguían en el poder. Así es. Esto hay que resaltarlo. Es impresionante. Y esto pasó en la época del kirchnerismo. Por eso digo que éramos hormigas, porque nosotros... Enterrar un hijo es algo indescriptible y no tiene razón de ser que yo cuente porque no es algo que se puede expresar en palabras y que... Ni lo que es vivir con eso ni lo que es el dolor. Pero a eso que no puedo describir, sí les puedo contar lo que es una lucha contra un poder tan grande como el que nosotros tuvimos. Al dolor había que sumarle que nos escuchen los teléfonos, que nos amenazaran telefónicamente, tener autos parados en la puerta de casa, los intentos de cooptación, de silenciarnos. Digo, cosas muy turbias, muy duras, muy difíciles con las que uno tuvo que también convivir para llegar a lograr que se haga justicia. ¿Qué pensás de la justicia? Porque lo que yo estaba pensando recién es que en realidad es esa fe que mueve montañas que evidentemente ha sido lo que ha llevado esto adelante. ¿encontró en la justicia alguna recepción? ¿Vos qué pensás de la gente que actuó del lado de la justicia y logró que en un año ya hubiera elevación y después hubiera sentencia? Creo, por eso decía lo importante que es que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, entienda que también tiene una gran responsabilidad como ciudadano que muchas veces tiene que ver con exigirle a cada uno que cumpla con su deber. En la tragedia de once los tiempos se dieron y la justicia actuó porque había un pueblo entero pidiendo justicia. A los familiares que yo reconozco que esta invitación que hicimos al resto de los argentinos tuvo también un recibimiento más allá de la empatía por una cuestión de que los familiares despojamos esta lucha de banderías político-partidarias, de banderías gremiales, fuimos muy cuidadosos, fuimos muy respetuosos de todos. Nosotros logramos llevar adelante esta lucha sin cortar una calle, sin insultos, sin ningún tipo de agravio. Nosotros no señalamos a nadie hasta que la justicia nos dio los nombres, nosotros no dijimos los nombres y adecuamos lo que nuestros pedidos a la justicia en función a las normas que nos rigen, que podemos no estar de acuerdo, que pueden no gustarnos. A nosotros no nos escucharon pedir perpetua para quienes mataron a 52 inocentes porque los delitos no lo permitían. Permitían 11 años, fuimos por esos 11 años. Después, obviamente lucharemos por los caminos que correspondan en el Congreso y exigiéndolo a los legisladores que los delitos cometidos por los funcionarios públicos no prescriban, que tengan una escala de penalidades mayores a la de cualquier ciudadano, que se pueda hacer una sumatoria de penas, revisar si hay que revisar los pactos internacionales que a veces no permiten lo que nuestra sociedad está esperando de la justicia. Pero mientras que tengamos este marco, a eso nos atenemos. Ahora, a mí me causa, yo creo que para el oyente hay que tratar de transmitirlo, de resumirlo, me causa una profunda impresión el planteo de María Luján que por supuesto en ningún momento tiene ningún contenido ni de venganza ni de nada que se le parezca, pero que además se encausa en lo único que nos puede llevar a algún camino de encuentro que es la ley. Entonces tenemos que ellos consiguieron que una justicia tan cuestionada, porque estamos hablando de Comodoro Pi, es la justicia federal en lo penal a nivel nacional, que consiguiera en un año terminar semejante causa para la instrucción para elevarla a juicio, que hiciera el juicio oral que condenara y con familiares que rescatan que las instituciones funcionaron. Uno se plantea por qué tiene que ser tan difícil lograrlo en un nivel un poco más masivo y yo ahí te pregunto porque bueno, los portales hablan, los medios hablan y el nombre de María Luján Rey está permanentemente en el candelero. ¿Puede ser que pases a otra etapa en la cual tengas una actividad ya política partidaria? Ofertas no he recibido como salen en algunos portales, pero la realidad es que siempre lo dije, más allá del enojo como ciudadana que muchas veces estuve para con la política, entendí también que la política es la que nos da las soluciones. Cuando entiendo que mi hijo murió en trenes desvencijados, sé que faltaron políticas de Estado en materia de transporte ferroviario. O voles ríos. Bueno, y me parece que esto de ensuciar la política es funcional a quienes han hecho de la vida política o de su participación política como un fin en sí mismo para enriquecerse. Y dejaron que todos descreyéramos que la política es la herramienta y es el medio para el bien de todos. sí me enojo y digo y muchas veces tuve esas peleas conmigo mismo de decir bueno estos políticos no nos dieron respuesta estos políticos muchos de ellos han dejado han estado años y años y años y no cambian yo no me asusto pero voy a dar nombres a mí me da cosa a veces escuchar nombres que escucho desde el advenimiento de la democracia digo desde el 83 hay nombres que siguen dando vuelta como los argentinos no somos capaces de hacer emerger otros referentes otros políticos aún equivocándonos ¿no? pero digo seguir escuchando y leyendo los mismos nombres sola ya su ya está ya tuvo su momento Dualde ya lo tuvo Menem hoy senador ya condenado aparte varias veces claro digo hay un montón de cosas que requieren una depuración y entiendo que para que eso suceda también tienen que arribar nuevas caras nuevas personas lo que pasa que entiendo que no es fácil que hay que hay que asumir esa responsabilidad y y la verdad es que si en algún momento tengo la oportunidad voy a hacerlo voy a hacerlo sí María Luján hablás de depuración y yo te escuché hace un rato algo que a mí me encantaría que lo compartas si es posible porque uno siempre habla de la depuración del otro y vos acá en este proceso crítico y exitoso nombrás dos cosas el movimiento de familiares víctimas del accidente que es crimen accidente no se dejó manipular políticamente por ningún partido y tampoco se dejaron corromper ustedes con ninguna clase de cooptación eso yo creo que es la clave porque eso que parece tan simple es lo más difícil y quizás lo que conecta esa inactividad digamos de la ciudadanía con el gran cambio político lo podrías compartir contales un poco yo lo he contado a veces sirve también porque una de las cosas que que se sufre mucho de este lado del lado de la víctima es los juicios de valor ¿no? desde quien está muy cómodo en su casa y entonces digo yo hace siete años que me aguanto que vendía a mi hijo digo si ya hago un comentario que a alguien le molesta pareciera ser digo desde el 2012 primero me pagaba Mañeto por pedir justicia solamente o me pagaba Macri o siempre alguien pareciera que me pagaba como que el reclamo de justicia tiene que venir sí o sí acompañado de algún otro interés espurio una cosa tremenda como si no alcanzara la tragedia personal uno aprende a convivir con eso ¿no? pero no no es fácil y yo muchas veces pienso si esta gente que opina tan fácil supiera a los pocos días de la tragedia yo recibo en mi casa a dos personas que se habían sumado a la búsqueda de mi hijo en las últimas horas y uno de ellos se presenta como Lucas Olas Agasti hermano de José María Olas Agasti secretario privado de Julio De Vido y el otro un tal Pablo ex federal que se presenta como ex custodio en Néstor Kirchner vinieron a mi casa trajeron factura guavendita una estampita y me empezaron a preguntar primero me empezaron a decir que yo tenía que conocer a Don Julio que era un ser maravilloso que había quedado impactado con el tema de la tragedia Don Julio De Vido que Don Julio era maravilloso y la verdad es que a mi no me interesaba conocer ni a Don Julio ni a nadie yo creí que había quedado más o menos claro porque cuando de hecho a la semana de la tragedia la expresidente estaba citándonos para ir tanto Paolo el papá de Lucas como yo habíamos dicho que nosotros no íbamos a ir en primer lugar y aclaro para que en ese momento yo sentía que la respuesta que me podía dar institucionalmente la presidente del mismo modo el ministro era una respuesta que le debía a todos los argentinos que no me la tenía que dar a mí a puerta cerrada que a puerta cerrada no tenía nada que hacer conmigo porque el consuelo la contención yo la iba a recibir de mis afectos de todos los días entonces no la verdad es que no tenía ganas ni de conocer ni a uno ni a otro entonces me empezaron a preguntar qué auto tenía les dije un palio del 98 que no que yo tenía que tener un auto mejor si yo también opinaba lo mismo tendría que tener un auto mejor pero bueno tenía el que podía tener me preguntaron de qué trabajaba le dije que era profesora cuánto cobraba una profesora me extrañó que no supieran esos datos pero bueno que yo tenía que cobrar mejor que yo tenía que trabajar con 2 Julio me ofrecieron en ese momento coordinar no sé si recuerdan que después de la tragedia los trenes dejan de funcionar en algunos horarios y se ponían y aparte sacaron muchas formaciones entonces pusieron unos colectivos que hacían el mismo trayecto bueno para coordinar todo eso de los colectivos yo la verdad que hacía horas había enterrado a mi hijo no tenía mucho poder de defensa ni podía comprender lo que me estaban ofreciendo igual le decía todo que no y entonces en un momento me dijeron si no tenía miedo que me estaba metiendo en algo complicado y también les dije que no que acababa de enterrar a mi hijo que más me podía pasar y absolutamente convencida que que el objetivo que tenía ahora en la vida era el de que se haga justicia no solamente por Lucas porque bueno esto es algo que por ahí no comparto con otras personas yo no creo que mi hijo haya logrado descansar en paz como dicen cuando conseguimos que vayan presos para mí mi hijo descansa en paz desde el mismo momento en que se fue porque fue un buen tipo fue un buen hijo un buen padre fue noble fue honesto y no tenía por qué no descansar en paz si descanso yo en paz sabiendo que al menos hice desde mi lugar lo que consideré que había que hacer porque tengo una hija porque tengo hoy dos nietas y porque como simple mamá simple abuela es mi deber tratar de dejarles un mejor lugar para que ellas vivan María Luján y para que a muchas otras personas que siguen viajando por este medio no le pase lo mismo que a tu hijo o a las demás víctimas esto ha cambiado y ha cambiado por ustedes ahora yo te quería preguntar ¿cuántas audiencias estuvieron ustedes allí con la amansadora de horas y horas escuchando esperando porque uno dice bueno siguieron todo el juicio de cerca habría que estar yo estuve en tres o cuatro acompañándolos pero ustedes ¿en cuántas estuvieron? más o menos y fueron más de doscientas porque eran lunes calculada por cuatro o cinco horas mañana tarde mira lunes y martes durante dos años empezó un catorce de marzo del dos mil catorce y terminó en diciembre del dos mil quince sí lunes y martes ocho de la mañana arrancaban y y había días que nos íbamos de Comodoro Pía a las siete de la tarde cuando ya está todo cerrado no hay nada Juan Carlos Alonso el papá de Coqui es el papá que estuvo en todas no faltó ninguna después tuvimos un año más de audiencias con el juicio de Julio de Viro y no es fácil estar en la gente yo hoy acompaño muchos juicios de diferentes causas y la verdad es que poner el cuerpo en las audiencias escuchando las cosas escuchando digo uno tiene que aprender a entender que el trabajo del defensor es el trabajo del defensor que puede decir cualquier cosa y uno tiene que estar ahí pero también no sé me pasa hoy cuando acompaño a otros papás en otros juicios a nosotros nos tocó no sé las autopsias revivir los momentos las preguntas que a veces uno entiende que es doloroso pero que permiten llegar a la verdad que es necesario que se hagan pero uno deja yo volvía muchas veces a mi casa y lunes y martes eran las audiencias y después miércoles y jueves estaba en la cama porque parecía que a uno lo habían molido a palos uno pone el cuerpo yo creo que fue muy importante la presión de esa presencia que ustedes ejercieron sobre los jueces sobre el tribunal aunque creo que en el caso de De Vido él impulsó la causa de motus propio se apuró y yo sé por el lado de los peritos contadores por lo menos me consta que hicieron ocho peritajes en ese año ocho informes o separaron su trabajo en ocho entregas y los volvió locos los tuvo los tuvo trabajando pero día y noche permanentemente entonces ¿cuánto hubo de presión por parte de los familiares? ¿cuánto hubo de decisión del propio juez? porque ese mismo juez en otros casos bueno tiene causas que llevan años y todavía no pasa nada en estar presente es muy importante perdón vos estás hablando de Bonadio estoy hablando de Bonadio y también del tribunal oral también del tribunal oral son 200 testigos no sé cuántas audiencias lo que pasa tenemos que ir a la pausa yo quería volver sobre ese tema porque ha habido críticas duras hacia Bonadio por no haberlo incluido debido en 11-1 en la primera causa de 11 pero se lo vamos a preguntar a María Luján cuando volvemos de la pausa como no seguimos queridos Alejandro y Alfredo soy Alejandro Fargoz y quería felicitarlos por este magnífico programa número 100 100 programas de al derecho y al revés que demuestran la enorme vocación que tienen ustedes por sobre todo perseguir la verdad y perseguirla civilizadamente no sé si alguna vez uno la encuentra la verdad porque siempre terminás aprendiendo de quien piensa distinto y quizá ahí está una de las claves del programa de ustedes ¿no? se puede se puede disentir en civilidad y con paz y con vocación de entender lo que está pasando gracias muchas gracias decía un viejo locutor estamos en el aire sí pero ustedes no están en el aire ustedes tienen los pies sobre la tierra realmente me encanta lo que hacen el nivel de entrevistados el nivel de ustedes que tienen un lenguaje profundo saben los temas que se tocan saben de lo que están hablando es un tema que realmente como nivel periodístico me parece excelente así que sigan por ese camino porque realmente la hora que ustedes hacen se me hace corta les mando un fuerte abrazo sigan por ese camino y esto creo que para ustedes debe ser el principio de cosas más importantes les mando un fuerte abrazo Darío López de la calle Corrientes gracias Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa Familiar dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom en Honduras 4613 cuarto piso oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Hola que tal los muchachos del derecho y del revés estoy en Europa en este momento de vacaciones pero no quería dejar la oportunidad de felicitarlos por los 100 programas la verdad es que me pone feliz que gente nueva se haya enganchado en la radio y sobre todo con temáticas tan diversas y tan profesionales así que realmente los voy a escuchar acá por streaming y espero que disfruten estos tres dígitos de programa un gran pero gran abrazo Claudio Estefano Quiero unirme a los festejos de los 100 años con todo cariño alegría con orgullo y con agradecimiento este grupo de amigos como Alfredo Popritkin Alejandro Drukaroff Alberto Buceto antes también ayudaron Castro Giovanni Schiarki y bueno Inés que se incorporó para dar esa visión femenina tan importante agradecerle todo corazón felicitarlos y estoy contento porque nuestros dos programas así como el tercer ojo mira al interior humano el derecho al revés mira la cosa pública y cuida cuida los valores en la cosa pública así que muy orgulloso de ustedes felicitaciones por estos 100 programas y vamos por mucho más muchas gracias y lindas palabras tenemos que decir dos cosas sobre cada una de las personas que hablaron creo que son más que merecidas en el caso de Eduardo el último en hablar en desearnos tantas cosas lindas debemos decir y reconocer que es el factotum es el alma mater es el alma mater es el que dio el puntapié inicial el que nos propuso hacer el programa así que y nosotros nos enganchamos después tenemos un llamado pero bueno cortito tenemos el caso de Alejandro Fargoz y bueno todos sabemos de quien se trata un grande otro amigo de la casa también también el caso de Claudio y Stefano Claudio también es muy desde atrás es uno de los que ha conseguido la posibilidad de que nosotros de pronto aparezcamos aquí en la radio de la nada nosotros y también el otro programa de los miércoles el tercer ojo nuestros primos hermanos así que bueno gracias a Claudio y también al señor al amigo oyente de la avenida corrientes a quien no conocemos pero que en este momento seguramente nos debe estar escuchando gracias amigo porque de alguna forma vos usted vos no sé cómo llamarte representás a toda la cantidad de oyentes yo tendría que nombrar 8 o 10 personas realmente el mensaje más lindo el lindo pero yo recibí 8 o 10 en mi celular que no nos da el tiempo pero nada gracias en nombre del hombre de la calle corrientes a todos los amigos que nos hicieron llegar mensajes a todos los que estamos aquí en la mesa y nos damos ¿qué tenemos? nos damos otro gusto con otro amigo querido amigo alguien que también nos ha apoyado desde el primer programa un gran periodista realmente multipremiado en este año el número uno en el campo del periodismo judicial sin ninguna duda eso dijo el doctor Rosencrantz cuando le dio su premio muy respetado por sus pares y otro número uno acaba de recibir un premio nacional así que Claudio Saboya ¿cómo te va? hola hola muchachos felicitaciones felicitaciones Alfredo Alejandro gran programa una alegría estar con ustedes hoy bueno y la verdad que queríamos para nosotros era un placer especial de tenerte un rato sabemos que ya en un ratito te está yendo intratables pero estamos aquí con María Luján a quien vos conocés hola María ¿cómo estás? hace muchos años y teníamos ganas de que dialogues un poquito con ella también yo puedo agregar una pregunta a todo esto porque nosotros al final no sé si aprendimos pero estamos tratando de jugar a esto de periodistas no sé es algo todavía me suena muy raro pero vos habrás escuchado Claudio seguramente de un periodista a otro o de un grupo de periodistas a otro viste que se ha lanzado aparentemente la candidatura de nada más ni nada menos que de De Vido hoy entre rejas Julio De Vido ¿qué opinión te merece? un amigo cercano de María Luján por eso para disculparla un poco ¿qué opinión te merece vos a vos que lo ves un poco más a la distancia ¿qué opinás de eso? no me parece una locura me parece una locura justamente mira esta semana se está discutiendo quizás ustedes lo hablaron un ratito yo no escuchaba se va a hacer la presentación del proyecto argentino de Fita Limpia de alguna manera remeda lo que en Brasil impidió que por ejemplo Lula da Silva fuera candidato a las últimas elecciones pero no solamente Lula da Silva que es la noticia que nos llega a Argentina por la dimensión del personaje sino cualquier otra persona con una condena en segunda instancia que acá sería una especie de algún modo de procesamiento confirmado exactamente entonces justo en el momento que estamos discutiendo eso ante una campaña electoral donde la corrupción va a ser uno de los ejes sin duda igual que la economía hay que escuchar que aunque sea un proyecto y veremos a dónde termina una persona ya condenada y con un montón de procesos encima por hechos de corrupción gravísimos para haber sido supuestamente el organizador de la asociación ilícita más funesta de la historia argentina y entre otras cosas condenado por corrupción de algún modo que terminó con la muerte de 52 personas entre ellas el hijo de nuestra compañera María Luján que está ahí con ustedes hoy es realmente incomprensible enoja enfurece uno no puede creer que la propuesta aunque sea sea formulada yo coincido y creo que es muy importante lo que decía Claudio de hecho lo íbamos a decir antes de terminar el programa mañana a las 16.30 no pero está bárbaro yo creo que tiene que ser una noticia fundamental porque a las 16.30 se va a presentar en el congreso el proyecto de ficha limpia la petición en change.org que reunió cuántas firmas Alejandro que reunió 160.000 firmas que yo recuerdo es una de las peticiones con más números de firmas de rubros como este eso es lo que lo que nos hace pensar es como algo que definitivamente se manifiesta como un reclamo de la ciudadanía no se traduce en el trabajo de los representantes del pueblo que son los legisladores eso como hemos visto los no sé los pedidos de desafuero como hemos visto la ley de extinción de dominio como hemos visto tantas leyes que son una demanda de la sociedad y quienes la sociedad sienta en esas bancas hacen oídos sordos sí, sí la falta de representación de los políticos de la sociedad verdadera ¿no? de lo que piensa y necesita esta sociedad para salir adelante para progresar pareciera que son 12 lenguajes distintos entre la sociedad que sufre que vive el día a día por un lado y estos señores que deberían estar representándonos y que no lo hacen ni siquiera más mínima pero Alfredo debemos pensar que la democracia y debemos creer que la democracia y no ser escépticos como dije hoy no ser escépticos que la democracia va a producir un recambio y para eso se necesita algo que yo lo he visto hoy en María Luján el éxito de María Luján es haberse involucrado lo hizo desde un profundo dolor y hizo la escuela del dolor que quizás es la escuela más importante que hay deja el dolor huellas imborrables pero ahora María Luján que ya estás estás involucrada y yo creo que debieras seguir si es posible si tenés ganas en esto en lo cual todos debemos estar la democracia necesita que todos nos involucremos así como nos involucramos nosotros dentro de este programa y nos involucremos con ficha limpia porque no podemos pedir ficha limpia digamos el caso de María Luján con toda la escena en donde le preguntan qué auto tiene porque hay algo elidido en el discurso ético general donde pedimos ficha limpia que mejorar un poco el modelo del auto para alguien que ha sufrido tanto no es tan grave y así llegamos a sueños compartidos no es tan difícil porque alguna vez le pregunté a una persona muy corrupta que fue muy conocida que terminó con un millón de dólares arriba de la cama cuando la mujer ve el millón de dólares arriba de la cama lo deja y entonces yo le pregunté cómo se llega a tener un millón de dólares arriba de la cama porque no debe ser una sola operación la que uno hace y él dijo justamente no son muchas y pequeñas operaciones entonces yo creo que hay algo que nos cuenta hoy María Luján que es el éxito así como nos viene a traer dos vínculos corrupción es muerte uno dos el éxito no es solamente la militancia y el compromiso sino la limpieza en el proceso de no corromperse ni con lo más mínimo absolutamente de acuerdo yo aprovecho esto porque te quiero hacer una pregunta por ahí más personal María Luján porque todos vivimos en un ámbito político y todos tenemos mundos personales y todos queremos ser amados y todos queremos ser protegidos ¿no? y cuántas veces uno cambia mucha cosa que no debiera cambiar de sus principios solo por protección y no sería tan grave ¿no? porque uno dice protección es algo necesario entonces pienso hay muchas cosas que estamos hablando hoy acá del orden de la cosa personal que son claves en el cambio político pero también hay algo del orden personal y de las crisis personales que vivimos que a veces si no se soluciona en el ámbito político no se soluciona en el ámbito personal y yo te quiero preguntar sobre cómo compartiste vos el dolor con tu pareja yo los vi juntos a ustedes pero mirá nosotros estamos separados con Paolo desde hace mil años ya cuando fue la tragedia ya teníamos creo que ocho años separados pero nunca dejamos de ser los papás de Lucas y de Lara y nada y los valores que le transmitimos a nuestros hijos son los mismos que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy el respeto digo hay uno sabe que hay cosas que trascienden a uno y poner eso en perspectiva los enojos personales las cuestiones personales nunca podían ser más importante que la felicidad de nuestros hijos que el defender que el cuidarlos yo siempre sostuve y lo sigo diciendo soy mamá de Lucas y de Lara hoy soy mamá de un hijo muerto y soy mamá de mi hija viva nunca dejé de ser la mamá de Lucas ni la mamá de Lara y Paolo nunca dejó de ser el papá de Lucas y el papá de Lara ¿y el nieto? mis nietas tengo dos ahora tengo una de estreno de seis meses Charo y Paz la hija de Lucas que ya tiene 11 años es una señorita este enorme pero pero creo que que cuando mucha gente porque al día de hoy mucha gente por ahí se cruza en la calle y dice saludos a tu marido y si tú cuando consiga marido lo saludo pero por ahora no tengo este pero bueno pero eso es algo que también nos llena de orgullo porque el no nos no nos juntamos después de esto ni digamos seguimos siendo lo que veníamos siendo en una familia así Claudio te tenemos en la línea como si estuvieras en la mesa es una es una muestra de la confianza y el afecto participo participo y aparte me consta la profundidad de las cosas que cuenta María Luján recién yo me tocó en distintos momentos de estos años de lucha asistir a momentos de intimidad momentos de bronca momentos de mucha alegría compartidos por todos y ahí tenés Claudio presentó mi libro en la legislatura porteña cuando lo declararon de interés y tuve el honor de que Claudio hermosa hermosa tarde se está pensando en ese momento el año pasado septiembre octubre María Luján y en septiembre sí en septiembre porque mi nieta tenía días recordanos ¿cómo se llama el libro? recordanos desde mis zapatos desde mis zapatos y es una buena forma de recordar y repasar la historia y de conocerlo por sus propios actores Claudio vos sabés que a mí lo que más me impresiona realmente escuchando a María Luján me pasa cada vez que la escucho pero hoy con más fuerza todavía es que ella habla desde sus zapatos pero sale de sus zapatos para hacer las cosas que hace tenemos esa sensación esa sensación de equilibrio esa sensación de búsqueda del bien común de compromiso con valores vos que la conocés mucho más ¿por qué no nos sabrás un poquito de eso? Es muy importante y yo aprendí mucho y reflexioné mucho a partir de haberla conocido y que habías tenido la suerte de conocerla y de poder ser honrado por su cariño también María Luján ha transformado ese dolor esa experiencia horrible que le tocó vivir en base como fruto de un montón de acumulación de pequeños actos de corrupción que como ese millón de dólares que alguien encontró en la cama de su pareja alguna vez que recién escuchaba una de las personas que hablaba ahí con ustedes que ponía ese ejemplo bueno en lugar de ser un botín fue la tragedia fue el asesinato de 52 personas a través de esa acumulación de pequeños actos de corrupción que terminó ese día en la estación de once que hizo María Luján con eso tomó la lucha a sus manos ayudó a mucha otra gente que quizás no tenía tenía el mismo dolor que ella pero no los mismos recursos simbólicos el mismo carácter que junta dureza fortaleza y bronca pero también con capacidades para sumar para aglutinar para no dejar que potenciales aliados en causas muy grandes se pierdan por el camino por divergencias menores y esto para mí es muy importante y en eso incluyo también la gestión de su expareja que es un ejemplo que quiero poner porque lo citó ella recién no estuvo como decía ella los reclamos o sea las cuestiones que todos podemos tener con nuestras parejas por encima de lo que estaban los dos viviendo y eso lo vi a través de los años y puedo dar testimonio entonces los objetivos grandes están por encima de las cosas personales segundo la forma el camino no hubo violencia no hubo escraches no hubo piquetes montones de formas que a veces socialmente se justifican de una forma que yo creo que así no se vó alguna vez alguno coqueteó como decir bueno y a veces un poco de esto sirve no claramente aún con el correr de los años ya vemos que no resulta nada ellos fueron por la justicia por los expedientes por los reclamos por cada acto en el andén de once por ir a los tribunales por ir a los medios reclamar 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 y en ningún momento sacaron los pies de lo que la democracia por lo menos como la entendemos de la constitución nos propone entonces cuantos ejemplos para seguir y también tomo un comentario que estaba ahí por supuesto que esto el jalón de la justicia es una estación para María Luján yo creo que hay un futuro público del cual no sé si ella habrá tomado alguna decisión o querrá hablar no voy a ser yo el que la empuje ya se lo preguntamos y todavía todavía no está tomada la decisión pero creo que por lo menos acá tiene unos cuantos votos unos cuantos somos dos sumó Claudio muy bien Claudio sabemos que tu tiempo Claudio me viene alentando hace rato yo lo sé yo tengo que realmente lo tenemos que liberar a Claudio porque sabemos que su tiempo se acorta te mandamos un abrazo muy muy grande y muchísimas gracias un abrazo muy fuerte a todos María un besote un besote gracias y Fede me hace gestos desesperados parece que tenemos una sorpresa más a ver hola soy Andrés el hijo de Alfredo quería felicitarlos por los 100 programas la verdad que en esta nueva etapa de desarrollo profesional como conductor de radio se lo nota muy entusiasmado a mi papá y eso nos pone muy contentos y bueno esperemos que esto pueda seguir y a medida que pasen los programas ir creciendo felicidades hola soy Laura la hija de Alfredo quería desearle felicidades a todos por estos 100 programas y bueno y decirles que me pone muy contenta que este proyecto mantenga tan entusiasmado mi papá cada martes de todas las semanas soy Sebastián el hijo más chico de Alfredo quería felicitar a todo el equipo de al derecho y al revés por el programa número 100 y bueno muy contento de que mi papá tenga una actividad tan linda como hacer radio que la descubrió un poquito más grande pero que le encanta hacer y la disfruta felicitaciones muchas felicitaciones por los 100 programas de al derecho y al revés en especial un abrazo grande a mi padre Alejandro que es uno de los protagonistas de este exitoso y destacado ciclo y bueno no va a ser por la circunstancial participación que me tocó en algún caso la verdad que hacen un programa de gran calidad y es un placer escucharlo así que bueno por 100 programas más como mínimo un fuerte abrazo que golpe bajo que lindo que emoción de los hijos yo creo que hemos tenido un programa que se está terminando pero muy lindo muy rico muy fuerte hablamos con alguien que realmente es un símbolo lo vuelvo a ratificar un símbolo moral de la Argentina y que tiene que seguir cumpliendo una función porque la sociedad lo necesita en lo personal Alfredo Alberto Inés a todos los amigos también que en este momento no están este es un equipo más allá de los nombres es un equipo donde hemos conseguido eso hemos conseguido coincidir en un objetivo común trabajar para poner un granito de arena lo vamos poniendo de a poco logramos cosas y realmente si le podemos transmitir al oyente ese espíritu de conversar de escucharnos y de construir algo habremos hecho si yo quiero bueno agradecer generar a toda la familia que la verdad que no lo esperaba y nada muchas gracias por el apoyo de siempre de todos los días y quiero decir también que hay muchos llamados pero hay por lo menos cuatro que no quiero dejar de mencionar con nombre y apellido que son el de Guido Gasoli Quintino del Elche Elizabeth Garrido ¿quién más? Marcelo Castro Giovanni quien también nos ha acompañado en algún que otro programa y nos viene saludando todo el tiempo bueno y muchos más en representación digamos de estos pocos que mencionamos parece una tontera lo que estamos haciendo pero se transformó en una especie de no sé algo así como un vicio como un hábito como un hobby una mezcla de todo eso y lo disfrutamos lo disfrutamos mucho gracias por todos los que nos acompañaron y nos acompañan y esperemos que continúen en ese sentido de Alberto bueno lo mío es lo último me sumo a todos los agradecimientos pero además le quiero decir a toda nuestra audiencia que este es un lugar que los invita a participar o sea pueden participar telefónicamente o pueden conectarse con nosotros y venir y sentarse con nosotros y conversar lo que nuestra encuesta hoy nos ha dicho es que hay mucha gente que quiere conversar y entonces nuestros oyentes pueden hacerlo gracias por todo Inés bueno felicitaciones yo los conozco a estos dos personajes de de otros mundos en donde se mezclan organizaciones sociales fundaciones personas que vienen de espacios políticos empresarios y siempre como la mira es como podemos transformar el contexto en el que vivimos en la República Argentina y esto me parece que los veo haciéndolo con toda la expertisa que tienen como profesionales pero instalados en el disfrute yo creo que hay algo muy especial en eso creo que el más el punto más alto de la capacidad de conocer está en ese compromiso de y ser auténticos y ser auténticos y no tenerle miedo a ninguna opinión así que felicitaciones María Luján bueno primero volver a felicitarlos agradecerles haber podido participar un día tan especial como hoy si quiero hoy aprovechar este minutito para mandar mi reconocimiento y mi agradecimiento eterno a a cada ex combatiente y a los que a los caídos en Malvinas hace 37 años creo capaz me equivoco pero creo que en estos últimos años hemos visto empezar a saldar una deuda de olvido que se tenía para con los veteranos de guerra para con esas familias y el trabajo que se está haciendo para reconocer a cada uno de los enterrados en las islas y un 2 de abril también hace 6 años perdíamos muchos vecinos en la ciudad de La Plata un número que hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita es mentirosa esa cifra es oficial pero es mentirosa no hay ningún menor en esa lista y hasta que no haya menores presta a la duda pero bueno hoy hace 6 años que los vecinos de La Plata un juicio la verdad lamentable una multa de 700 pesos y una inhabilitación una vergüenza pero bueno son las cosas que nos unen Alejandro tenemos que cerrar estamos en el cierre le vamos a dar paso a Voces y Memorias con Hernando Obri pero realmente antes que eso lo que dijo María Luján nos parece muy muy significativo y queremos recordar con todo el corazón a los caídos en Malvinas y a las víctimas de tragedias que como 11 La Plata y tantas otras merecen justicia aquí estaremos el martes próximo si señor en el programa 101 si señor empezamos de nuevo con la cuenta muy sentido hasta el martes y gracias por acompañarnos un abrazo gracias a todos